Oaxaca, a nombre de mi pueblo de la Tao, puedo decirles que me siento congratulada de estar con todos ustedes y quisiera hacer esta donación a precios raíces de esta obra que se llama Flor de Piña en homenaje a la maestra y pues bueno, esta obra ha viajado a países como Colombia, como Ecuador, como Perú, ha estado en Nica y en otras ciudades de Latinoamérica y quisiera hacer la donación y como les decía, a nombre de mi pueblo Oaxaca y de la Tao, muchísimas gracias a todos